Bueno, contento de retirarme de mi siglo como deportista, son 23 años que le he dedicado al judo y ahora me toca trabajar del otro lado, de la dirigencia y siempre transmitiendo lo que el judo me ha brindado en estos 23 años, lo que yo he podido adquirir gracias al judo y ahora me toca como dirigente ayudar a la nueva generación. Tenemos un equipo, tenemos un equipo fuerte, sólido, así que nada, encaminarlos nada más como seguir el trabajo que ya se viene haciendo acá, un excelente trabajo, contamos con todo lo necesario para hacer una potencia. Muy importante, era muy importante conseguir mantener el evento, un poco por conseguir los puntos que nos facilitan seguir avanzando en la clasificación hacia Tokio y poder también clasificar hacia los Juegos Panamericanos de Cali, pero sobre todo porque marcan el inicio del retorno a la normalidad dentro de todos los protocolos de bioseguridad, pero sí han demostrado que podemos volver a competir y podemos volver a realizar eventos. Es un nuevo reto que vamos a asumir Fran y yo, los dos vamos a dar un paso más hacia el mantenimiento de todos los objetivos de esta federación. Es un proyecto en el que los dos hemos trabajado desde otros aspectos, pero que teníamos igual de claros, los dos hemos dado el 200% todo este tiempo por que los objetivos se cumplieran y ahora lo vamos a hacer desde el lado de la dirigencia. Y estoy segura de que vamos a seguir creciendo y vamos a seguir consiguiendo grandes resultados porque para los dos lo más importante son los deportistas, que es lo que siempre deben ser. Sí, tenemos una generación de chiquititos, ya no tan chiquititos, que están pisando muy fuerte en los totamis del mundo, de América, y que vienen empujando a los mayores diciendo, eh, eh, quiero mi sitio y voy a conseguirlo. Cada etapa tiene sus retos, eh, las dos etapas anteriores eran muy complicadas, se partió prácticamente de cero para llegar hasta este punto en el que estamos, somos una de las federaciones referencia de América y ahora mantenerlo es igual de complejo y de complicado porque el objetivo no es quedarnos aquí, sino seguir obteniendo mejoras, seguir consiguiendo cosas nuevas y ahora ya los niveles están muy altos. ¡Todo Perú! ¡Gracias! ¡Gracias!